Estos son todos los personajes que veremos en el live action de Avatar, la leyenda de Aang de Netflix. Prepárense para conocer quiénes son cada uno de los rostros que veremos dándole vida a los personajes de esta legendaria serie, en su adaptación en Netflix, la cual está muy cerca de su estreno. Por eso vamos a mostrarte a todo el cast y clasificaremos qué tan bien se ven, a dónde más los hemos visto a estos actores y qué tan parecidos son a sus personajes mímados. Y por supuesto, qué tantas coles podrían recibir. Vamos con ello. Comenzamos por quienes ya conocemos, vivimos con su vestuario en la serie. Aang será interpretado por Gordon Cormier, a quien creo que le queda perfecto el papel de Aang. Físicamente se parece muchísimo y tuvimos la oportunidad de verlo con su vestimenta. Apareció interpretando a Joe en la serie The Stand, pero el joven actor recién está comenzando su carrera. Para el niño calvo y protagonista de la serie habrá 5 de 5 coles. El príncipe de la Nación del Fuego será interpretado por Dallas Liu, alguien que no me parece tan similar al personaje original, pero que tiene una onda a él. Y creo que tendremos que verlo actuar para entender que realmente él es Zuko. A Dallas Liu lo vimos en Shang-Chi, como el hermano de Katie. Y hasta se rumorió que él podría ser el nuevo Iceman del MCU. También participó en Tekken, entre otros. Por ahora vamos a darle 3 de 5 coles al estimado y ver que tan familiar a Zuko se nos hace cuando lo veamos actuar. Katara será interpretado por esta actriz con un nombre que no sé exactamente cómo pronunciar, por lo que a partir de ahora no voy a mencionar todos los nombres de actores y actrices para evitar confundirme fuertemente. Pudimos verla a ella en esta serie, La Pequeña Guerrera y Rutherford Falls. A pesar de que para mi gusto fue de las peores fotos que vimos en los adelantos de la serie, físicamente se parecía bastante a Katara, por lo que le daremos unas 4 de 5 coles. Soka, el maestro del boomerang, fue criticado por tener más parecido físico a su actor en la isla Ember que al real creador del boomerang control. Pero a mi parecer se ve bastante similar a su versión animada. Voy a esperarme hasta verlo actuar para darle la última calificación, pero creo que por ahora unas 4 le van muy bien. Azula participó en Año 1 y Alien en Queens. Es alguien que a muchos les hizo bastante ruido y como comenté en otros videos podrían haber elegido otra opción para el cast, pero no me disgusta para nada. Creo que como seguramente muchos de los personajes vamos a tener que verlos en acción para ver si logran representar a su contraparte animada, porque fuera de lo estético su manera de ser y carácter los definen mucho más. Por ahora serán 3 coles para Azula. Airo es a mi parecer uno de los mejores que veremos en este video, siendo representado por este señor que vimos en The Mandalorian. Creo que el paper le queda excelente y en la foto ya con su ropa aún mejor. Sin duda 5 coles al igual que su hermano líder de la nación del fuego, Shang Tsung. Digo, el señor del fuego, quien conocimos en Lost y siendo detective en Hawái 5, pero también apareció en Spider-Man 2, The Good Doctor, Star Trek, entre muchas otras. A mi parecer es de las mejores fotos que tuvimos de esta nueva adaptación, por lo que se lleva sus 5 coles. Tenemos al último personaje del que pudimos ver fotos ya con su ropa de la nación del fuego, representando al almirante Zhao. Creo que en general se ve bastante bien, habrá que verlo en acción durante la serie, por lo que por ahora le voy a dejar unas 3 colcitas. Ahora vamos a salir con personajes que todavía no vimos con vestuario y producción de la serie. Tylee, quien pudimos ver en The Boys y The Babysitter's Club, creo que es bastante parecida a su versión animada. Ya pudimos ver su silueta, si se quiere, desenfocada en el fondo de la foto de Azula. Y al parecer su vestuario será muy fiel al de la serie. A mi parecer se merece unas 4 de 5 coles. Mai, actriz de voz en Raya y el último dragón y participando en Pequeña otra vez, es interpretada por Talia Tran, que a mi parecer no es nada parecida a Mai, principalmente por la forma de su cara, la cual es mucho más redondeada comparada con la de Mai, que literalmente es un triángulo. Veremos que tal lo hace en la pantalla, pero para mi se lleva solo una cola. Jun, interpretada por Arden Shaw, conocida por carrera de éxito y lobo adolescente, mínimo en esa foto se ve muy parecida, por lo que se lleva mis 5 coles. La actriz que interpreta a Suki solo ha salido en cortometrajes, por lo que no es muy conocida, pero sí creo que es muy similar a su versión animada, y no veo la hora de verla con su maquillaje de guerrera kioshi. Se lleva 4 de 5 coles. Es difícil imaginar a la actriz que interpretara a Yue con el cabello blanco. Conocida por Legión, Depredador, entre varias otras películas de cine y televisión, creo que puede ir muy bien o muy mal este personaje, dependiendo de su vestimenta y como le tiñan el pelo. Por ahora, arriesgándome, les dejo sus 4 coles. Le tengo fe. Paku será interpretado por A Martínez, que tiene una gran carrera ya que tiene 75 años y ha salido en muchísimas novelas diurnas de televisión. Creo que estos dos son extraordinariamente parecidos, por lo que se llevan 5 coles. A Gran Gran la dejaremos con 3 coles y a Kurok también le daremos sus 5 coles, ya que creo que el actor es idéntico al Avatar del Agua. Yvonne Chapman, quien interpreta a esta versión nueva de Kioshi, que será mucho más cercana a Aang y como ella lo describió su mentora, salió en varias series, entre ella Kung Fu. Esta, al igual que el resto de Avatars Paso, fue seleccionada muy bien por lo que le dejo 5 coles. Y para completar las vidas pasadas de Aang, Roku, interpretado por C.S. Lee, quien vimos en Dexter y Los Sopranos, se lleva sus 5 coles también. Recordemos que ya pudimos conocer en una filtración la barba del buen Roku. Llegamos a la recta final con Sosin, interpretado por este actor, el cual puntualmente en esta foto no se ve tan parecido, pero en otras fotos tiene la cara de maldad del antiguo señor del fuego, por lo que se lleva sus 4 coles. Bumi, quien vimos a su intérprete en Free Guy hace muy poco, se ve bastante parecido, aunque obviamente mucho más joven. Vamos a dejarlo también con sus 4 coles. Seguimos con quienes pudimos ver en los templos del aire en la serie. Si Axo, con 3 de 5 coles, para mi gusto, el mecanicista, quien conocimos por Community, con 4 coles, y Teo, su hijo, con 3. Si de coles se trata, el señor de las coles, quien participó en las aventuras de Jackie Chan, se lleva sus 5 coles solo por el homenaje a inspirar esta escala de medida para los personajes. Y para finalizar, tenemos a Joel Mongrand, que interpreta a Hakoda, que voy a darle por ahora unas 3 coles porque quien tenga el pelo largo y barba no es como que lo haga igual al padre de Sokka y Katara. También tenemos fotos de algunos personajes secundarios que encontraremos en la serie, haciendo una última calificación con coles, con los 3 libertadores que ya pudimos ver. Longshot, con unas clarísimas 5 coles. Jet, con unas clarísimas 5 coles. El duque, con unas clarísimas 5 coles. Y Smellervy, con unas clarísimas 4 coles. ¿Y a ustedes qué opinan? ¿Quién es el actor más parecido a su personaje y quién el menos parecido? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos estaremos viendo la semana que viene con más videos. Y estén atentos en estos días que seguramente tendremos el trailer de este live action. Nos vemos.